Hola Capricornio, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 15 al 21 de marzo. Vamos a ver Capricornio, cómo van a estar tus energías. Como siempre, comenzamos con una lectura general y luego vamos a ahondar en la parte económica, profesional y por supuesto del corazón, tanto para aquellos que están solteros como para quienes tienen pareja. Vamos a ver Capricornio. Ok Capricornio, veo que aquí tienes que tener un poquito de paciencia y estar abierto a adaptarte a los cambios que se puedan presentar de un momento a otro. Yo veo que, bueno, como buen Capricornio, tú a veces tienes como una agenda muy planificada, como cada cosa en su lugar, hoy voy a hacer esto y si se trata quizá de un viaje por muy corto que sea, algo de un fin de semana o hasta planificar un almuerzo, una comida, tú eres como muy cuidadoso con los detalles, con la agenda, como muy planificado. Y precisamente por eso te digo que tienes que estar como abierto a los cambios, porque aquí yo veo muchas cosas que no se van a estar dando en la forma como tú lo estás pensando. De hecho, veo muchos planes que ni siquiera se van a dar de otra manera, es que sencillamente no se van a dar por ahora. Y yo te veo a ti como tratando de forzar la situación y sencillamente con esto no vas a lograr nada. No te estoy diciendo con esto que, bueno, que no planifiques y que dejes que hay, que todo sea como a la deriva y sin tener como un plan claro. Pero sencillamente que si tú notas que hay algo que está forzando demasiado, que hay algo que no se está dando, sencillamente es porque es conveniente que no se dé todavía y tienes que dejar que las cosas fluyan. Esperar un poco que baje la marea y allí sí vas a tener como la oportunidad de pisar sobre tierra firme. En algunos casos se trata de la parte económica, en otros casos se trata de la parte profesional, laboral e incluso esto se puede estar manifestando hasta con un plan personal. Algo un poco más íntimo que tenías quizá para el fin de semana o para los próximos días. Yo veo que en la parte laboral aquí se viene como un cambio contundente. Vienen muchos cambios para ti, decisiones que vas a estar tomando. Te veo a ti como una especie, a ver Capricornio, como una especie de encrucijada. Veo dos opciones que se te van a presentar para ti. Y sencillamente, primero, si tú no tomas la decisión pronto, aquí veo que estas dos opciones que en un principio se presentan y no tienes que precipitarte en buscar ahorita por dónde se va a presentar esto. Sencillamente, en su momento, en los próximos días se te van a presentar a ti dos opciones en la parte laboral. Y si tú no tomas la decisión, el destino, la vida, el trabajo, tu jefe, tus compañeros van a estar tomando esta decisión por ti. Así sencillamente te puedo decir que aprovecha las oportunidades que se van a presentar. Hay dos opciones que se van a presentar para ti y sencillamente no se trata de un blanco o un negro. No se trata de una es buena o la otra es mala. Sencillamente es la que más se adapte a lo que tú quieres en esta fase de tu vida, con la que tú más te sientes identificado. Quizás esto se tratará en continuar donde estás trabajando o emprender algo diferente o cambiarte de trabajo o aceptar una nueva responsabilidad o un nuevo ascenso o sencillamente dejar el sitio donde estás trabajando. Pero se trata de una decisión en la que tienes dos opciones y la que tú tomes, esa va a ser la más favorable. Pero si tú, como te dije, no tomas y no eres quien toma la decisión, igual esta decisión se va a estar tomando por ti. Yo veo que en asuntos, aquí viendo estas cartas Capricornio, en asuntos del corazón. A ver, yo aquí veo también que estás como entre dos, estos vienen días o van a ser semanas para ti como de toma de decisiones. Veo que hay muchos cambios que vienen para ti en tu vida. Aquí hay un asunto de pareja que tú tienes que o conversar o tienes que quizá reflexionar tú por tu cuenta Capricornio. Porque veo que has estado cediendo demasiado, tú a veces tienes límites muy claros, sabes qué es lo que quieres, sabes dónde estás parado o parada. Pero últimamente has estado como cediendo demasiado, algunos Capricornios en mayor medida, otros en menor medida. No sé, te veo como perdonando cosas, justificando algunas acciones. E incluso tú actuando de una manera en la que o en otra ocasión ni siquiera lo imaginabas hacer solamente para tratar de rescatar un asunto o agradarle a alguien, a tu pareja. O para tratar de buscar un punto de equilibrio en el que yo veo que solamente tú tienes como la iniciativa o tienes este peso. Aquí tú tienes que sentarte a conversar con esta persona a partir del diálogo. Ustedes pueden solucionar esto, pero no es una carga y tampoco puedes tú siempre estar sacrificándote en nombre de la relación o en nombre del amor. Porque sencillamente esto se va a convertir en un ciclo de nunca acabar para ti. Vamos a ver ahora, continuando en la línea del amor, para las personas que están solteras. Capricornio, aquí ya salieron tus primeras cartas ya que querían salir solitas. Vamos a ver, Capricornio, cómo van a estar tus energías en el amor para las personas que están solteras. Ok, primero que nada, Capricornio, yo veo que para ti hay una persona que puede estar llegando a tu vida. Ahora, esto se trata para algunos de una persona nueva, pero esta persona que llega a tu vida viene como en un momento turbio, en un momento en el que tú estás atendiendo o quizá abocado o abocada en otros asuntos. O esta persona cuando llega quizá no es bien visto por tus amigas o por tus amigos, por tu familia, porque no sé, hay como un choque allí de intereses, quizá temas hasta culturales en algunos casos. O sencillamente se trata de algún ex que tendrá por allí su historia y por alguna razón no es aceptado entre tu círculo más cercano. Bueno, aquí también veo que tienes que controlar, bueno, para cerrar la idea, finalmente esto va a ser tu decisión. Solamente te digo, Capricornio, que la llegada o el regreso de esta persona puede que no sea bien visto por el entorno, pero esto es una decisión que te compete a ti y solo a ti. Aquí también veo que para algunos se puede tratar de la llegada de una persona nuevecita de paquete, que no tiene nada que ver con el pasado. Pero a ver, esta persona yo al principio te veo como que chocan. De una u otra forma vas a pasar como por una discusión o un dime que yo te digo o una tensión, cierta tensión, llamémoslo tensión en la parte amorosa. Y si se trata de esta persona nueva que llega es quizá porque estás como muy predispuesto o predispuesta o quizá esta persona llega y al principio quizá su humor es un poquito negro, un poquito ácido este humor. Y al principio puede generar como que un choque allí de fricción. Sin embargo, yo veo que aquí la química va a ser mayor y bueno, eso va a quedar simplemente para una anécdota y quizá te sirve para identificar con quién es esa persona que oye, a veces sientes que no lo soportas o no la soportas, pero al mismo tiempo sientes que esta persona a ti te gusta. Aquí te tomé en medio Capricornio que hay como la posibilidad de que fíjate estas cartas que salen para ti, esta carta del juicio y la estrella son unas cartas muy bonitas que te hablan de la posibilidad de que algo que tú creías inalcanzable se haga realidad. Y con esto de que algo inalcanzable se haga realidad, no quiero crearte falsas expectativas en que vas a regresar o va a regresar un amor del pasado y ahora sí van a ser felices por siempre. Se trata quizá de que a tu vida va a llegar lo que tú necesitas más allá de lo que tú quieres. En algunos casos, cuando de verdad se trata o vale la pena rescatar algo del pasado, esto se va a estar materializando. No ahorita, pero no pierdas las esperanzas con esta persona en caso de que tú de verdad reconozcas que vale la pena rescatar algo del pasado. Pero para otros yo veo que se trata de la llegada de una nueva persona y más allá de los baches, que esto lo veo aquí muy puntual, lo que te dije que pueden tener cierta atención. Más allá de todo eso, yo veo que hay una persona que llega para ti y es como alguien predestinado, alguien que te pone aquí Dios, la vida en el camino. Bueno, quizá o no lo sé si va a ser ya la persona definitiva que viene para quedarse, pero definitivamente lo que sí veo, Capricorno, es que viene alguien para hacer un aporte en tu vida, para ayudarte a recuperar la ilusión y para ayudarte a recuperar sobre todo la confianza en ti y la confianza en el amor. Algo que quizá, bueno, en algún momento sentiste ya como perdido. Ahora veo con esta carta de la estrella que hay un sueño que se hace realidad para ti e incluso veo que junto a esta persona a su vez puedes estar haciendo algo, quizá una idea de negocio, te alienta a que continúes estudios, a que hagas algo en pro de tu crecimiento personal. A lo mejor esto es el aporte que viene a hacer esta persona para ti, pero de una u otra forma veo que se trata de alguien con quien vas a tener mucha química y vas a conectar muy bien a pesar de los sinsabores que al principio puedan marcar este acercamiento. Capricornio, espero que te haya gustado esta lectura. Si aún no lo has hecho, eres bienvenido a que te suscribas a mi canal y que me dejes aquí en los comentarios si te sentiste conectado, si te gustó la lectura. ¡Feliz semana, Capricornio!